¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar comida 100% mexicana. Lómonos. Aquí muchos dicen que los jaconeses de verdad son zamorenses. Bueno, pues siempre hemos estado juntos pero no revueltos. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mo de No Manches Que Rico y aquí bienvenidos a Zamora y les presento luego, luego mi guía del día de hoy aquí a buen sitio. Hola, hola. ¿Qué rollo? Bien, Mo, ¿qué onda? Aquí Camaronga fue estrella número uno, Dani, y aquí Camaronga fue estrella, Norma. Y hoy vamos a hacer una cosa bien, bien chida. Hoy vamos a comer dos cosas extremadamente ricas. ¿A dónde vamos? Vamos al mercado de los dulces en Zamora, Michoacán. A probar los chongos zamoranos. Norma va a ser muy emocionada por eso, ¿verdad? Ah, sí. Feliz. Yo sí conozco muchos de estos dulces y sé que son deliciosísimos, entonces ya quiero. Entonces, amigos, ya vamos al mercado de los dulces y vamos a probar todo, ¿eh? Vámonos. Amigos, y ahora bienvenidos al mercado Morelos y aquí venden una chulada o muchas chuladas. Dulces, ¿verdad? Unos dulces. Aquí les presento a Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Qué estás vendiendo? Pues tengo los planes, lo tenemos así en individual o en un oble. Lo ponemos de este grande. Tenemos la cajeta, los chongos, cocada. Y tenemos este que es la cáscara de limón rellena con coco. O tenemos de estos que son coco leche en vinado con diferente relleno de fruta. Y acá tenemos más surtido. No manches, amigos. Ok, ahora entramos al tesoro. ¿Cómo dices? Al búnker. Ay, huele bien rico. Sí, y chequen esto, amigos. Todos estos son dulces diferentes, ¿verdad? Sí, de coco. Estos son camotitos. Y aquí hay con piña, con limón, con naranja. ¿Pero cómo camote? Ajá, es camote. Y este es camote con coco y leche. Todo este dulce es la tradición de aquí de Zamora. Ajá. Ok, wow. Todo también el de afuera. Ahora vamos a hacer una pregunta muy fácil. Lupita, ¿qué es tu dulce favorito? Uy, es mucho. Por ejemplo, hace ratito me comí el plan. ¿Pero tu favorito personalmente es plan? El que se me antojó, ahora sí. ¿Y tu dulce favorito? Ay, no sé. También el plan es muy bueno para los chongos. Yo creo que se llevan los favoritos de mí. A ver, y ahora, muy importante, ¿qué quieres probar tú? Los chongos. Los chongos. Ok, amigos, ahora necesitamos probar todo, lamentablemente. Ahorita hay unos clientes, entonces lo vamos a poner un poquito al ladito. Y mientras ellos están vendiendo sus chuladas, vamos a checar más que hay aquí porque hay un buen. Normal. Chiquen aquí, por ejemplo, yo no conozco nada de aquí. ¿Tú conoces estas cosas, Dani? A lo mejor una o dos cosas, pero es que tienen un buen de variedades. Hay camote de naranja, camote de limón, camote de piña. Y aquí tienen otra cosa, chile cayote. ¿Qué es eso? Chila cayote. Chila cayote. ¿Qué es? ¿Tú sabes? Eso. Es una especie de calabaza. Un aplauso para Norma. ¿Tú sabes qué es? Es como una calabaza, nomás que tiene una forma más rara, pero sabe parecido. Hombre, amigos, y aquí hay otra cosa. Es una gordita, pero hasta dice la dulce tradicional de Zamora, ¿eh? Miren, es que, pero eso no es una gordita para mí. ¿Eso para ti es una gordita? Nah, las gorditas llevan chicharrón y lechuga. A ver, tal vez meten esto. Ah, una gordita al cuadrado. Una gordita dentro de una gordita. Hola, amigos, este es el paraíso, ¿eh? Y también que venden muchísimo aquí es el rompope. Es que el rompope es típico de aquí. Pues sí, donde quiera lo venden y lo hacen mucho aquí en Zamora y es muy bueno también. ¿Cómo te gusta el rompope? En un cafecito. ¿En un cafe? Sí, claro, en la mañana. La neta yo no entiendo por qué este vato es flaco, ¿eh? Porque ese vato de verdad es flaco. Bueno, para comer. Aquí tenemos el rompope y en muchas diferentes versiones, ¿eh? Zamorano. Es Zamorano. ¿Eres Zamorano? Jaconense. Nosotros somos dos ciudades juntas y yo soy de Jacona, está pegado a Zamora. Explica la historia detrás de esto. Bueno, pues siempre hemos estado juntos, pero no revueltos. Se nos divide un río nada más, un río y una carretera. Pero aquí muchos dicen que los jaconeses de verdad son zamorenses. ¿Zamoranos? Zamoranos. Pues no, yo soy jaconense. Ya están listos con la venta, creo que. ¿Ya podemos o...? Sí, ya está listos. Amigos, y ahora ya es tiempo de ir por todo esto porque ya están listos con la chamba, ¿verdad? Ya podemos comer todo. Sí. A ver, oye, Lupita, ¿me puedes explicar otra vez? ¿Qué es la diferencia entre esto y entre esto? Solo es el molde chico y este es el grande y de aquí lo ponemos en la oblea. Ah, es lo mismo. Ajá, así nada más queda más dorado porque dura más en el horno. Y otra cosa, esto aquí se llama chongo, ¿verdad? Ajá. Aquí el chongo puedes encontrar en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí, en todos lados, entre los restaurantes, te venden el chongo, o sea, como postre, pues, para después de la comida. ¿Tú sabes cómo se hace? Sí, se corta la leche con cuajo y se deja hirviendo con canela y azúcar toda la noche. Y al día siguiente se evapora todo el agua que tiene la leche y quedan los chongos. ¿Es queso fresco casi? Eh, no se miro, son chongos. Son procedimientos. Sí. ¿Suena como la producción de queso? Ajá. Sí, parecido. Suena. ¿Y se va a traer? Ah, necesitas probarlo para que me digas tú. Ok, ok, ok. Ah, mira aquí directamente una lección. Eso fue para ti, ¿verdad? Eso te sacaste. Para que no... Eso sacaste muy rápido de abajo, ¿eh? Es que nos está esperando. Fue aquí directamente. Esto es ustedes. Eso necesitamos probar también. Me llama muchísimo la atención esto, ¿qué es? Cajeta. ¿Pero por qué es amarillo? Es natural, solo lleva el color para la presentación. Pero normalmente es como color café, ¿no? Sí, como aquella, la que dejan quemar en la lumbre. Pero este es natural y por eso le ponen color para la presentación. Está bien chido, pero a mí me encantan los dulces de fruta. Y esto sí es fruta, ¿de verdad? Esta es la cascara de limón rellena con coco. Esto quiero probar, por favor. Uno, uno para mí, por favor. Guau, no manches, amigos, ok, esto sí se ve bien padre. Y esto es limón, cáscara de limón con coco adentro. Todo se me antoja aquí, la neta. Creo que necesitamos probar de todo poquito. ¿Tú comes muchos dulces? Ya si no, eh, no sé tan dulcero. No, pero cuando haya por tener que comer chongos, pues sí me echo unos. A ver, ¿qué fue la pregunta? Que si se te antoja pura caseta o te lo hago combinado con flan. ¿Qué dices tú? ¿Qué es mejor? De los dos. No, hombre, amigos, mientras están haciendo aquí nuestros dulces, quiero decir, no manches. Todo se ve ultra riquísimo y tiene su toque de la región. Y eso me encanta, que muchas de estas cosas nunca vi antes. Y se ven súper antojables. Yo quiero probar todo, pero necesito tener poquito cuidado con mi azúcar. Entonces voy a probar una cosa o de cuatro cosas, poquito. Y aquí tenemos un mercado, aunque es chiquito, pero completamente dedicado para vender dulces. Entonces eso significa que aquí los dulces van a estar al mil. Amigos, y ahora bienvenidos a la degustación más dulce del mundo. Aquí tenemos shongo, ¿verdad? Shongo Zamorano. Shongo Zamorano. Y aquí tenemos cáscara de limón con coco. Con coco. Ajá. Ajá. A ver, tú primero. Va, va, va. Ja, 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 ja. Se ve bien. Oh, la neta. Se ve bien, bien raro. Amigos, la neta, como si ustedes ven esto, como, ¿qué piensan? Como yo no pienso que eso se ve como dulce. No, no parece dulce. No, parece como queso. En el camino a queso, pero huele súper dulcecito. Esa es la cosa, ¿eh? Está muy bueno. Es que no están empaladosos, no están dulces dulces, están comibles, perfectos. Para decir la neta, tiene una textura como pan. ¿Sí? Como pan. Como pan. Todos me están viendo ahora así. ¿No? ¿Quién sabe cuál pan? A ver, ok. Tiene una textura, ni sé. Es una mezcla de dos sabores súper diferentes, que normalmente no combina. Es como si pones tu filadelfia a tu... Sí, una cajeta o algo así. ¿Conoces esto? Telera, filadelfia o mantequilla primero, filadelfia y azúcar. Oh, no. Lo voy a intentar. ¿Sí? Sí. Y está bien rico, pero te guardo. Sí. Tú tienes, digamos eso, tú tienes la versión como no tan saludable. Y yo tengo la versión súper saludable porque es fruta. Sí, tienes razón. Sí, sí, ¿verdad? Tienes hojitas. Esto es coco con cáscara de limón. Y eso me encanta. Porque en México hasta huele a coco y al limón, pero así fresquito. Y eso, casi tiene la misma textura. Sí. Eso es poquito más cruciente, digamos, pero tiene la misma sensación. A ver, quiero ver cómo reacciona normal. O sea, que de eso. A ver, normal, próbalo. Y ahora, amigos, tenemos aquí flan y cajeta, ¿no? Flan y cajeta, noblea. Y esto, estaban diciendo que esto es lo mejor si lo mezclas. Aquí tenemos la mitad flan y la otra mitad es cajeta. Pero cajeta amarilla. Esa es la cosa. A ver, prueba. A ver, la cajeta. Pero juntos, ¿no? Dijeron. Ah, va. Y aquí la señora sabe exactamente qué sabe, mejor cómo. Casi no vele, ¿eh? Nomás es explosión de dulce. ¿Cómo se llama esto? Oblatos. Oblera. 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 Oblato, sí. Oblaten. Es en alemán, eso se llama Oblaten o Espapier. Espapier significa papel para comer. Porque tiene esta textura de papel. No sé si me gusta más el flan con cajeta o esto. Pero es súper diferente. Es muy diferente. Esto nos parece a los chongos, ¿no? Amigos, si ustedes están aquí, necesitan probar todas estas cosas. Amigos, y ahora encontramos una cosa que llama muchísimo la atención. Es una lonchería, pero aquí es otra cosa que llama muchísimo la atención. Se llama Joel, ¿verdad? Joel, Joel. Joel tiene un hobby bien obvio. A ti te encantan los tatuajes, ¿verdad? Mucho, mucho los tatuajes. Tienes un montón, ¿eh? Enseña. A ver. 27. ¿Y los que faltan? 27. ¿Qué estás vendiendo? Estamos aquí vendiendo lonches, tortas de lomo, de patita, de cuerito. Vendemos tostadas, quesadillas, burritos. Lonches, cariño. ¿Lonches en Guadalajara qué es? El lonche. Yo pensé que los lonches solo existen en Guadalajara. ¿Qué dice el chilango aquí? ¿Qué es un lonche para ti? Lo que se come en el recreo, ¿no? Es cierto. Tienes toda la razón. ¿Lo puedes enseñar cómo se prepara un lonche? La compañía está haciendo una torta de pierna y una torta de queso de puerco con panera. ¿Qué es queso de puerco? Es un queso cuadrado. Viene prensado. Es carne. Ah, esto aquí. Es el queso de puerco. Al momento de que está tocando la carne, se derrite el queso. Ok. Y acá es la torta de pierna, lo que tenemos al costado. ¿Pero esto es tu lonche o una torta? Es una torta. Es una torta. Aquí el lonche es como algo, vamos por un lonche, vamos rápido. La gente que viene del centro, de sus compras, del souvenir. ¿Siempre están poniendo tantas verduras y todo eso? Sí. Sí, va dependiendo. Si el cliente quiere más zanahoria, se le pone más zanahoria. O si quiere mayonesa, aderezo. Esta salsa de aguacate. Ay, órale. Es la que le da el sabor. Eso es muy de la región, ¿no? Aquí es zona de la huercardera, ¿no? Sí. No, hombre, se ve bien rico. Y está súper bien servido, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Por qué te puedes mantener tan flaco? Eso es porque andamos para arriba y para abajo. Y esto se come normalmente en la noche, en la mañana. En la mañana y tarde. Ya a partir de las 7 y media ya la gente empieza a comprar otro tipo de comida. Yo quiero lonche. ¿Quieres mucho ir para ahí, para allá o para aquí? No, por aquí. Para aquí. A ver, la cosa es, fue él ahora nos va a explicar cómo se hace un lonche, pero primero necesitamos checar cómo se hace, porque aquí tiene su menú. Y Norma, abuelo, quiere, ¿qué quieres? Yo, lonche de pierna. Yo quiero una torta, por favor, de queso de puerco. ¿De queso de puerco? Muy bien. No, hombre, amigos, esto me llamó muchísimo la atención, porque queso de puerco sí existe en Alemania, pero se ve completamente diferente. ¿Cómo lo van a preparar ahora? Aquí la compañera está calentando el pan para que ya sea que esté blandito y no pierda la consistencia y le realce el sabor de la carne. Lo que le gusta es queso de puerco, lo que puede combinar con jamón, salchicha, lo que usted quiera agregarle. Usted puede hacer una torta así o puede hacer una mega torta. Mega torta me gusta. Le recomiendo la argentina. Lleva bistec, pierna y milanesa. Amigos, esto se llama upselling y esto funcionó conmigo, porque yo quiero esto. Adelante, adelante, caballeros. ¿Y qué más lleva la amiga corta? Si usted le quiere salchicha, chorizo, tinga de pollo, es pollo amenazado con salsa chipotle, no, le da. O si usted quiere salir, le habla así, como dicen, rodando, no hay. Es mejor, no hay. Eso queremos, amigos. Amigos, y ahora bienvenidos a una degustación de lujo, pero una cosa, una cosa tenía en la cabeza. Yo estaba grabando afuera, grabando, 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 y pensé, ¿por qué conoces a este vato? Y ahorita, boom, ¿saben a quién parece? Jueva bastante alemanida, ¿sabes? Sí, a Gerard Butler. Es, es torta. Aparte, él hace una torta al millón, porque chequen esta clara aquí. Tiene un montón de queso, tiene milanesa. Estoy babillando, ¿eh? Ella también ya ha de... Ajá, y también tiene el queso de puerco. Queso de puerco. Y ¿sabes qué? También existe en Alemania, pero se ve completamente diferente. Vamos a poner una imagen, como se ve en Alemania, y van a ver que nada que ver con esto. No manches, no. Ni caben todas las cosas en la torta, ¿eh? ¿Cómo? Adentro, güey. Adentro tú. No. Porque se va a deshacer. Se toca bien calión. Oye, güey, ¿pica? No, nada. Nada, nada, nada. Le estoy esto porque olvidamos una cosa muy importante. Amigos, me estaban comentando que esta salsa aquí se llama chimichurri. Y el chimichurri dice que pica ligeramente, pero está ultra rico. Prochito. ¿Pica? Sí, sí pica. A ver, amigos, ahora tenemos nuestra salsa estrella aquí y para dentro. Disculpa. Y esto no puedes comer con gracia, ¿no? Esto necesitas comer con gracia. Ah, está buena. Está bien rica. Oye, güey. Lo crujiente, no pica nada. Amigos, la neta, está riquísima esta torta. La milanesa está al millón. La salsa también está rica. Sí pica, pero se carga un poquito de rica. Ya saben, leoninos también pueden hacer tortas. Es, 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 es.